He tenido la suerte de hablar con algunos profesionales y colegas de minas y dicen que los turistas extranjeros que vienen a nuestro país para utilizar las aguas termales dicen, vienen porque las aguas termales calientes de nuestro país tienen trazas de oro, plata, cobre, zinc que son catalizadores de las células malignas que hay en el cuerpo motivo por el cual el Inca cuando entraba ahí rejuvenecía salía mejor, o sea, imagínense, tenía un... ahora, y este ingeniero minero me decía a mí habiendo tantos lugares en el mundo donde hay agua caliente que sale naturalmente ¿por qué tendrían que venir los extranjeros a Perú? y un montón de ellos vienen a sanarse ¿ok? entonces, y los peruanos a veces no lo sabemos pero esas trazas de metal ayudan y son unos catalizadores para expulsar células malignas del cuerpo ¿ok? entonces, esta es la gran responsabilidad que tenemos controlamos la cadera alimentaria, creo que en el sector pesca está bastante controlado tendríamos que ver en el sector agroindustrial, en el sector alimentos en general el camino de la calidad ¿ok? primero, cumplimiento de prerequisitos infraestructura pesquera o infraestructura alimentaria ¿no? buenas prácticas de manufactura creo que todas las empresas pesqueras ya lo tienen las empresas alimentarias también, veo muchas empresas alimentarias también principios generales de higiene, ¿no? o lo que nosotros llamamos el programa de higiene y saneamiento ¿qué más? el sistema HACCP, HASER y esto lo he demarcado para que ustedes vean que acá están los programas de gestión de inocuidad alimentaria esto de acá son, ¿no? parte del programa de gestión de inocuidad alimentaria ¿cuál es el siguiente camino? la norma mundial de seguridad alimentaria, BRC y el siguiente camino es la calidad total pero para llegar a la calidad total ustedes dirán, pero ok, ya estamos en BRC ¿qué cosa nos falta? acá, control de procesos acá, indicadores de procesos acá se manejan puros indicadores ¿no? a ver, le pongo un ejemplo todos tienen posiblemente un PCC ¿estamos de acuerdo? ustedes van a tener en su planta un PCC vamos a poner la recepción si la temperatura fuese el valor entonces, cuando ustedes lleguen a calidad total tiene que existir alguien que esté abocado simplemente a registrar todas las temperaturas de la recepción y empezar a sacar cuadros estadísticos ¿para qué? para ver tendencias para que esas tendencias digan oye, este proveedor es el correcto o no es el correcto ok entonces, ¿y para qué? para empezar a aplicar lo que dice la BRC que tienes que tener no solamente límites críticos sino también límites ¿qué? operacionales ok eso es lo que te dice entonces, acá ya tienes que aplicar la estadística acá hay que aplicar estadística cuadros estadísticos ¿no? todos los indicadores todos los que son PCCs o los valores que son ¿no? este... importantes y que puedan otorgar valor a la organización ¿ok? y puse todos estos sellitos ¿por qué? en la empresa donde yo estuve trabajando estaba la última parte de mis meses trabajando estaba en el área de almacenes ¿no? no sé si ustedes sepan pero se los voy a comentar entonces, llegaba de Chile llegaba carne deshuesada mecánicamente ¿qué cosa es la carne deshuesada mecánicamente? cuando un pollo se beneficia por completo un pollo simplemente hay máquinas que son máquinas descarnadoras que se encargan de extraer el residuo de pescado que pueda quedar o de perdón de pollo en este caso que pueda quedar eso de acá lo estabilizan lo congelan y los venden y eso llega a Perú en empaques preciosos de caja caja o sea, tiene bolsa interna tiene caja de cartón tiene etiqueta tiene bolsa externa y todas las cajitas tienen sellos de calidad como estos certificados cumplen los principios generales de higiene cumplen las BPM cumplen con la ISO 9000 o sea todos los materiales de empaque que yo he visto que vienen de importación y sin ir muy lejos solamente de Chile vienen con todos los sellos de calidad y recibimos gallinas de Brasil cerdo de Canadá pan de Bélgica queso de la Argentina papas también de Bélgica o sea pan de Brasil y todas las empresas todas las empresas que vienen a Perú vienen con toditos sus sellos de calidad en todas sus cajas y las empresas peruanas las empresas grandes pesqueras grandes también están siguiendo el mismo camino pero las empresas medianas y las empresas chiquitas todavía nos está faltando empezar a desarrollar esto ¿ok? ah les puse esto también esto si se los he puesto adicional ¿por qué? en los cursos que yo dicto los muchachos me dicen ingeniero ¿qué cosa es el SSOP? ¿qué cosa es el POES? ¿ya? entonces se las he puesto en inglés ¿no? sanitation ¿no? standard ¿no? operating ¿no? procedures entonces es procedimientos operativos estándares o estandarizadas de sanitización esto cuando fue traducido al castellano es lo que les he dicho ¿no? y la autoridad sanitaria peruana sobre todo en el sector pesca le llama programa de higiene y saneamiento pero el programa de higiene y saneamiento está basado en los principios generales de higiene del códex ¿ok? entonces ustedes mucha gente me llama para que revise sus programas de higiene o a veces para que haga sus programas de higiene y entonces pero yo le digo es muy fácil simplemente usted vaya a los principios generales de higiene del códex alimentario a veces se lo descargo y le digo ustedes pueden desarrollar tranquilamente sus programas de higiene y saneamiento ¿correcto? ahora ¿cuál es la diferencia de tener un programa de higiene y saneamiento en el sistema HASAP actualmente para la industria pesquera? el tema es que para BRC tú tienes que validar la limpieza para BRC tú tienes que validar la limpieza ¿no? es distinto ¿ok? ahora vamos a entrar a lo que yo le he llamado la nueva competencia las grandes empresas que salen al tiandis mundial ¿no? a vender productos a ganar dinero obviamente se tienen que preparar para la nueva competencia y a propósito les puse este auto ¿ustedes no se dan cuenta que ahora los autos cada vez son más cómodos? cómodos en confort no en dinero ¿ya? en confort ¿no? es más ahora tú apretas un botón y estás hablando por teléfono es más ahora ya no tienen llave ¿han visto? ya los carros no tienen llave puedes tener acá la llave con un sensor y apenas te estás acercando a la puerta la puerta se abre los jeeps solamente tienen botón ya no se usa llave entonces esa es la nueva competencia gente que viene investigando cómo darle confort a la gente ok esto es en el lado del confort de la movilidad del transporte pero ¿qué cosa nos toca a nosotros? a nosotros nos toca la norma mundial de seguridad alimentaria la BRC ¿qué necesitamos nosotros? la confianza del consumidor que el consumidor no se enferme que sepa que las enfermedades transmitidas por los alimentos están controlados que ese alimento que va a ingerir obviamente lo va a nutrir ¿qué más? fraudes ¿habrá fraudes? ¿hay fraudes en el sector pesca? ¿se puede cambiar una especie por otra especie? así es entonces acá en la BRC tienes que detallar nombre apellido de la especie ok nombre apellido de especie hasta imagen de la especie ¿qué más? tema de sabotaje te dice ¿tú crees que en tu organización puede existir sabotaje? pregunta la norma entonces sí yo creo que la empresa donde he trabajado hoy día creo que no hay sabotaje pero en el año 2001 2002 llegó un vidrio en una caja de conchas de abanico a Francia en otra en otro despacho llegó un par de guantes un par de guantes en la concha abanico que exportamos hacia Francia es más el vidrio los franceses nos lo enviaron por courier claro nos enviaron porque decían oye para que te des cuenta y entonces yo tuve la suerte de tener un gerente general que me decía no Max créele el europeo no nos va a inventar no nos va a mentir y yo andaba con mi con mi vidrio para acordarme de que había tenido un problema ¿no? entonces me fui a averiguar en ese tiempo de donde podía haber salido el vidrio entonces ya en ese tiempo ya las bebidas gaseosas en botellas de vidrio ya estaban desapareciendo del mercado me fui por todos los alrededores y ya no encontré botellas de vidrio me dice no ahora ya casi todo es plástico igualito guardé el vidrio y un fin de semana caminando por un centro comercial de repente me dicen señor me dice no quiero un perfume me dice pruebe acá hay un demo ¿no? le digo no, 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 no quiero me dice mire acá está la botellita entonces agarré la botellita y saqué mi vidrio no se parecía pero le ofrecen el mismo perfume a mi esposa y obviamente el de mi esposa era redondito y cuando yo comparo la base del del frasco del perfume era igualito una marca conocida entonces entendí que había existido sabotaje ¿por qué? porque uno se pregunta ¿cómo puede llegar un par de guantes en una caja de concha abanico en una bolsa máster de 10 kilos? sabotaje entonces la norma también contempla ¿hay posibilidades de sabotaje en tu organización? ¿no? ¿qué más? dice los riesgos de la comunicación supongamos ¿no? ¿qué cosa dicen los sistemas de gestión? todos los sistemas de gestión hablan de la comunicación pero hablan ¿de qué cosa? comunicación efectiva no es que hazlo ¿no? joven hazlo como te he dicho no acá tú no puedes procesar y hay un par de colegas que vienen de la organización ¿no? donde he trabajado antes sabe que no puedes procesar si es que tú no tienes las especificaciones o el supervisor de proceso no tiene la especificación sabe que los fileteros que fueron los más difíciles de cambiar tuvieron que recibir un entrenamiento y ahora tienen un instructivo visual independientemente que son especialistas en el fileteo tienen un ¿cómo se llama? unas hojas visuales en donde hay la foto cómo debe cortar cómo debe extraer los filetes cómo debe extraer la piel con ellos aprendimos que la comunicación no era hazlo apúrense no era instruyelo y prepáralo ¿qué más nos dice la norma? dice medias verdades ¿en la comunicación habrá medias verdades? ¿me habrás dicho toda la verdad? sí tengo toda la cadena logística controlada ¿me estará diciendo la verdad peruano? oye en tu etiquetado ¿has considerado alérgenos? recién con la BRC nosotros entendimos el tema de los alérgenos ¿no? y es más fíjense en la pre-auditoría en la pre-auditoría que tuvimos nos dijeron a nosotros ¿no? quisiera saber cómo usted está controlando los alérgenos en la sala de proceso ah mira acá está la limpieza y hemos validado la limpieza no, no, no los alérgenos eso puede estar libre de bacterias pero quiero saber si hay proteína alergénic que se ha quedado en una mesa pero decía ¿pero cómo? claro me dice tú haces pota en la mañana y en la tarde haces pulpo haces caballa en la mañana y en la tarde puedes hacer pota ¿cómo tú me demuestras que no hay proteína de la pota que va a ser trasladado a la caballa o al pulpo o la proteína de la caballa la vas a trasladar a la pota? fíjense entonces se tuvo que comprar un kit para determinar residuos o trazas de proteína alergénica con valores que van de 0, 1, 2 entonces la norma nos enseñó muchas cosas ¿qué otra cosa más dice? la velocidad de difusión no solamente la velocidad de difusión de la información sino que hoy día los mercados se conectan hoy día los mercados avisan comunican ¿no? hoy día la difusión es muy rápida ustedes pueden estar acá tomando una foto y por Facebook ya está yendo si el producto es bueno sale y si el producto es malo también lo dices hoy este producto es malísimo no lo compres ¿ok? ¿qué más? el impacto sobre la marca el impacto sobre la marca puede causar el cierre de un establecimiento ¿qué desafíos tenemos? que existen prácticas modernas e intensivas hay tecnología moderna cada vez hay más tecnología somos los reyes de la papa pero importamos papa de de Bélgica somos los reyes de la papa pero importamos papa de Bélgica ¿no? Perú compra 16 mil toneladas de papa al año el principal es alicor después creo que viene esmeralda ¿ya? pero imagínense estamos hablando de papa peruano ¿pero por qué? ¿por qué se trae papa de Bélgica? muy sencilla sale más barato ¿ya? sale más barato viene precocido está demostrado que en 5 minutos tú lo puedes freír crocante y encima no pasa como con la papa peruana que cuando la compras una está más gorda otra está más chiquita otro es el canto algunos están con ojitos otros están con ¿no? si está chancado también te mandan el chancado la papa no viene parejita en un solo tamaño la fritura es parejita ¿ok? entonces estamos hablando de prácticas modernas ahora ¿cuál es la ventaja? ¿qué cosa nos dijeron los belgas? ¿no? que mientras que en Perú una hectárea de papa podía dar ¿no? cuatro toneladas de papa ¿no? por poner un ejemplo me parece que estamos por encima de eso ¿ya? en Bélgica era el doble que si una hectárea de terreno de papa en nuestro país da 16 toneladas en Bélgica da 32 esa es la diferencia ¿ok? entonces prácticas modernas intensivas tecnología que se está aplicando la globalización del comercio de los alimentos es un desafío no solamente vendemos nosotros no nos creamos que somos los únicos ¿qué más? la complejidad de la cadena alimentaria personas sensibles ¿no? personas hipersensibles ¿no? la biotecnología como apoyo la contaminación intencional que puede existir también y la contaminación ambiental eso es lo que dice la norma ¿qué otra cosa más? antecedente es la BRC ¿ya? vamos a entrar a lo que es BRC ¿ok? cuando dicen ¿qué cosa es la BRC? obviamente como dice ahí es una asociación que vela por los intereses del comercio minorista es una norma británica obviamente diseñada por los intereses del comercio minorista ¿no? sus requerimientos deben ser alcanzados por la industria dice muchas de las empresas que exportan al Reino Unido deben cumplir con esta norma para comenzar su actividad ¿no? las empresas que abastecen a los supermercados con marcas blancas ¿no? dice están obligados a su cumplimiento ¿qué cosa dice la norma de normas blancas? perdón marcas blancas la marca blanca es una marca de distribución hay empresas de distribución que tienen marcas pero también considera que una empresa que tiene una marca veamos veamos la leche ¿no? la leche de la empresa peruana Gloria la marca principal ¿cuál es? Gloria pero tiene marcas blancas que serían pura vida y todos los que están abajo ¿ok? entonces la norma contempla ¿ok? así sean marcas blancas ¿no? digamos productos de de menos requisitos pero ok también tienes que controlarlos si no no puedes entrar a Inglaterra ¿no? ¿qué dicen? conjunto de normas técnicas ¿no? sobre seguridad alimentaria que deben ser cumplidas desde la producción de los alimentos hasta la venta al consumidor final ¿qué cosa nos ofrece la BRC? nos ofrece la BRC Food para empresas fabricantes de alimentos y bebidas ¿qué más nos ofrece? la BRC Packing ¿no? para minoristas fabricantes y empresas de envases y embalajes de todo tipo ¿qué otra nos ofrece? para empresas de almacenamiento y distribución de bienes es otro sello ¿qué otra nos ofrece? ¿no? ofrece certificación para las empresas ¿no? que prestan servicio de compra importación o distribución de productos en la cadena de alimentos y o suministros de envases y la última productos no alimentarios como champús pinturas cosméticos televisores juguetes son cinco tipos de certificación que pueden aplicar objetivos cumplimiento de las obligaciones legales esa es la razón de ser ¿qué más? protección al consumidor eso te pide la norma BRC ¿qué más? disminución de los costos por la propia ¿no? por el propio cumplimiento de los dos requisitos de arriba ¿no? actualmente es uno de los ¿cómo se llama? de las normas más difundidas obviamente Estados Unidos nos ha pedido eso a nosotros y está reconocido por el Foro Internacional de Acreditación para Organismos de Acreditación vamos a entrar en forma resumida para que puedan entender el tema de la BRC ¿ok? la versión 7 es la que está vigente tiene la sección 1 ¿no?